¡Perro! No, dices, güey, ¿quién ha tratado a este perrito tan culero? Tiene toda la razón. ¿Qué dice? Bueno, se muestra este dato de que la mayoría de crímenes son cometidos por hombres, y de ahí muchos concluyen que los hombres son el problema, o la masculinidad es el problema. Ignorando muy convenientemente otro dato, que los criminales violentos son menos del 1% de la población, así que no es inherente a ningún rasgo, pero bueno. Isa lo que hace es una comparativa. Tú cuando ves un perro que es violento, no dices que el perro en sí mismo está mal, piensas que alguien lo trató mal o que ha vivido cosas feas, y por lo tanto llegó a ser así. Es una comparativa muy válida, pero hay comentarios diciéndole, oye, pero los hombres no son perros, los hombres pueden decidir, y si deciden ser malos y violentos es porque son malos y violentos, muerte al macho, hasta tu padre, tu hermano y tu novio. Así que mi video es para complementar el punto de Isa, porque de hecho esta gente de los grupos de moda sí saben que la violencia no es inherente a ningún rasgo. Y van varios ejemplos. ¿Qué pasa cuando una mujer le quita la vida a sus hijos? Es que hay que ver, tal vez tenía depresión, no sabes por lo que estaba pasando, tal vez ella misma sufría violencia así que no sabía cómo actuar. ¿Qué pasaba cuando Trump decía que muchos inmigrantes ilegales de México eran criminales? O cuando, por ejemplo, en España se menciona que la mayoría de los que hacen violinizaciones son marroquíes. Es que no, el crimen no está asociado a la nacionalidad ni el color de la gente. Es que hay que ver su contexto, tal vez son gente que está en pobreza, que no tiene acceso a servicios básicos, así que debe delinquir porque no tiene otra salida. Es decir, esta gente sí sabe que la violencia no está asociada a ningún rasgo. No es porque seas de cierto país o de cierto color o de cierto sexo, porque la violencia es multifactorial. Hay temas de pobreza, de adicciones, de educación, de chingos de cosas. ¿La cosa cuál es? Que así como convenientemente se les olvida que los criminales violentos son menos del 1% de la población para mantener su narrativa de malvados hombres, también convenientemente se les olvida que la violencia no está asociada a ningún rasgo porque es multifactorial para seguir con su narrativa de malvados hombres. Porque en realidad no les importa ni la justicia ni las víctimas ni oponerse al crimen ni a la violencia. Lo que les importa es la narrativa de malvados hombres.